¿Te has dado cuenta que las frases que normalmente la gente utiliza en su día a día son muy diferentes de las que aprendiste en clase o en Duolingo? Por ejemplo, si estás en México, es muy probable que cuando vas a una tiendita no estás pidiendo tus cosas como lo haría un local, ni tampoco estás preguntando los precios de manera natural. Entonces, en el video de hoy vamos a hacer una especie de roleplay para que aprendas exactamente qué decir cuando vas a una tiendita. La dinámica va a ser, tú vas a leer los textos en amarillo y yo los que están en rojo. ¡Ah! También hay unas cuantas preguntas de opción múltiple. ¿Listos? ¡Empezamos! Buenas tardes. Sí tenemos. ¿Cuántas necesita? ¡Perfecto! ¿Necesita algo más? Paramos un segundo. ¿Cuál crees que es la mejor forma de pedir un kilo de huevo? 1. ¿Puedo tener un kilo de huevo también, por favor? 2. ¿Quisieras un kilo de huevo también, por favor? 3. ¿Me puede dar un kilo de huevo también, por favor? Tienes cinco segundos para pensar. Y la respuesta es, ¿me puede dar un kilo de huevo también, por favor? Es la manera más natural y cortés de pedir algo en una tienda. También se puede decir, ¿me da, me das o dame? Bueno, seguimos con la conversación. Bien, es tu turno. Claro que sí. ¿Te los pongo en un cartoncito para que no se te rompan? Ok. Ahora vas a preguntar por algo que ves en el mostrador. ¿Cuál de estas frases podrías utilizar? 1. ¿Qué precio tienen las papas? 2. ¿Cuánto cuestan las papas? 3. ¿A cómo están las papas? Tienes cinco segundos para decidir. Y de hecho, eso fue una pregunta capciosa. ¿Por qué en México se pueden usar todas estas frases? Bueno, vas muy bien. Te aconsejo que pauses el video si quieres anotar las frases nuevas. Tu turno. 50 pesitos. Entonces, ¿sería todo? Sí, claro. ¿De cuáles quiere? Aquí tiene. Ahora vas a preguntar si puedes pagar con tarjeta. ¿Cuál de estas preguntas harías? 1. ¿Tiene pago con tarjeta? 2. ¿Se puedo pagar con tarjeta? 3. ¿Existe pago con tarjeta? Y sí, lo más natural sería decir. ¿Tiene pago con tarjeta? Bueno, ya casi terminamos. Seguimos con la conversación. Te toca de nuevo. Sí, claro. Ya la puede ingresar. Digite su NIP, por favor. Muy bien. ¿Quieres su ticket? Pausamos un segundo otra vez. ¿Sabes qué significa la frase de pura casualidad? Te doy 5 segundos. Y sí, adivinaste. Es algo así como by chance. Bueno, terminemos nuestra conversación. Sí, aquí tienes. Que te vaya bien. Ojalá que te haya servido mucho la clase de hoy. Si quieres el transcrito, nada más déjanos tu correo aquí abajo y te lo enviamos lo más rápido posible. Ah, también si quieres seguir aprendiendo frases cotidianas, en nuestro siguiente video te enseñamos qué decir y qué no decir en un restaurante. Apuesto que estás diciendo algunas cosas mal si estás aprendiendo de Duolingo. Nos vemos allá.